Para este martes, a partir de las 5 de la tarde, en el Parque Camilo Torres, está previsto un encuentro de voceros de la comunidad que se oponen a los peajes en la Ruta del Cacao, según lo expuesto por el líder social David Trabelo Crespo. Estamos invitando a una reunión de líderes, una asamblea de líderes en el Parque Camilo Torres, el martes 9 de febrero a las 5 de la tarde, para evaluar y hacer seguimiento al tema de los peajes que están perjudicando gravemente la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y la región. Por lo tanto, esta asamblea de líderes busca evaluar la reunión que se va a tener con el presidente nacional de la ANI, pero además proyectar las tareas en torno al rechazo a los peajes que se piensa realizar el día 19 de febrero. Se hace énfasis en el respeto a las normas de bioseguridad, siendo esta, como se ha dicho, no una concentración masiva, sino representativa, como lo explica Ravelo Crespo. Estamos invitando a los líderes sindicales, comunales, líderes de amas de casa, mujeres, líderes de derechos humanos, estamos invitando y convocando a los líderes cívicos, a los jóvenes, es decir, a la ciudadanía en general. Desde luego que guardando las medidas de bioseguridad, este no va a ser una reunión masiva, sino representativa. Se espera tener una agenda conjunta para esta semana cuando se anuncia la presencia en Barranca Bermeja del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI para debatir el polémico tema de estos peajes.